Centro, 10 años. El árbol que va a tomar el equipo de Deportivo Maldonado que en el segundo tiempo da la sensación de tener algo más de fresh, algo más de aire, sobre todo para encarar lo que le está quedando el compromiso 0 a 0 el match. Va a venir el árbol que tomará Deportivo Maldonado. Está para ejecutarlo Fuica, que saca muy fuerte. La pide Lucas Núñez, vino el saque lateral, saltó Núñez. Resta de forma inicial, la hormiga Valdés complementa a Novik. La corra a buscar Emiliano Gómez. La levanta finalmente para Maldonado Cayetano. Queda estático al faro, le rebó la pelota a Emiliano Rodríguez. Habilitó sobre la punta derecha, corra a buscarla Muñoa. Muñoa hacia atrás con Emanuel Beltrán. Domina Emanuel Beltrán, profundizando más hacia el centro. Tocó pelota con Emiliano Sosa. No tenía pase, destina al fondo, dio para la hormiga Valdés. Valdés toca corto, dejó con Guzmán Rodríguez. Ahora con Sosa, Sosa para Novik. Este para Gianfranco Ayala. Avanza Gianfranco Ayala. Domina, profundiza en toque rasante. Dejó la pelota para Muñoa. Lo marca Darias, insiste Muñoa. Se repliega para Ayala. Este para Novik. Cambia de ritmo Novik. Busca compañía. Entregó corto, dio para Emiliano Sosa. Emiliano Sosa para Gianfranco Ayala. Tocó corto. Va para Gómez. Va para Muñoa con Gómez. Allí lo tiene Emiliano Rodríguez con Gómez. ¡Tirá! El del Boston River convertido por Emiliano Gómez. La pelota llegaba a Emiliano Rodríguez. Allí entre uno y otro tocó la pelota Emiliano Rodríguez. Gentil. Para que defina con pie derecho en forma potente. Sobre el ángulo izquierdo del guardameta. Danilo Lerda en su parante zurdo. Decretando de esta manera Emiliano Gómez a los 17 del segundo tiempo del partido. El gol de la apertura para Boston River. Emiliano Gómez autor. Boston River 1. Maldonado 0. Gol del Sastre. Gol de Emiliano Gómez. Ampliamente merecido el gol del Sastre. Ya había desperdiciado demasiadas oportunidades. Peligrosas oportunidades. Esta vez la combinación ofensiva fue muy buena, muy rápida, muy veloz. Le quedó a Gómez en el punto penal y lo ejecutó. Abre la cuenta. Saca la ventaja que necesita para volver a la punta del torneo clausura. ¡Qué es, manés, qué es, manés! Informa de dos. Estamos en los 43 minutos. Faltan dos malos que adiciona el árbitro del partido Jimmy Álvarez. Al ataque se tira Boston River por Juan Manuel Gutiérrez. Insiste Juan Manuel Gutiérrez. Ento Zunino. Está, viene, viene, viene. ¡En jugada! Gol del conjunto de Boston River. Un golazo. Un golazo de Zunino. Le dieron la pelota otorgada por el punta a Juan Manuel Gutiérrez. La recibió Zunino. En una baldosa se deshizo la posible contención de Lerda. Y define con una caricia un toque sutil para decretar Boston River el segundo tanto del partido. Matías Zunino. A los 44 minutos. Liki-liki. El pleito. Boston River dos. Maldonado cero. El primero Emiliano Gómez. El segundo exquisito. Matías Zunino. Sí, señor. Y lo merecía, pero sobradamente, el equipo de aires puros. El de los bolívares. Zunino aparece como lo caracteriza. Por lugares donde no lo esperan. Un control espectacular. Se sacó el arquero de encima. Liquidó el partido muy superior. Boston River juega muy bien el sastre. Dos a cero. Y a cobrar. Que es man es, que es man.